¡Que viene el odo! ¿Qué cuento es? ¡No sé! ¡Eres un robot! ¡Una flor! ¡Ocho! ¡Las aventuras de Pinotzo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Yo! ¡Ah, no! Lo he adivinado yo. Me toca actuar a mí. ¿Un oso? ¡Ah! ¡Un monstruo! ¿Una flor? ¿Una mariposa? ¡Uh, uh! ¡Hestia, estia! ¡Ricitos de oro y los ositos! ¿Una flor? ¡La bestia y la bella! ¡Sí! ¡Una flor! ¡Una flor! ¡Pero eso no es un cuento! ¡Ya, pero me gusta! ¿No quieres jugar? ¿Qué pasa? ¿Te aburres? ¿No te gustan las flores? Es que no te dejamos adivinar y tú también quieres actuar. ¡Hum! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! ¡Disfraces! ¡Público! ¡Decorados! ¡Vamos a actuar todos! ¡Bienvenido, querido público! ¡Vais a ver los tres, cuatro cerditos y el lobo! ¡Soy una princesa! ¡Pero que no eres princesa! ¡Eres cerdita! ¡Yo soy princesa! ¡Cerdita! ¡Princesa! ¡Cerdita! ¡Y no se hable más! ¡Heroz! ¡No! ¡Au! 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 Es que los lobos son muy listos. El cerdito te saldrá mejor. ¡Uy! ¿Quién puede ser? Seguro que es el terrible... ...sapito feroz. Bueno, vale. No tan feroz. ¿Quieres una merienda de fresitas? ¡Quiero una merienda de cerdito! ¡Qué te va a comer! ¡Ábreme, ábreme! Ya estás a salvo. ¡Dedactores, mola! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! ¡Mmm! ¡Qué hambre da este cuento! ¡Oye! ¡Que las flores no merendan! ¡A ver si eres mejor flor que cerdito! ¡Au! ¡Hey! ¡Ah! 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 ¿Leche? ¡Dii! ¡Eche! ¡Ahora huyas! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Mola! ¡Increíble! ¡Qué divertido! ¡Y lo mejor es que por fin sé que quiero ser de mayor! ¡Actri!